Cuidado Cuidado Aunque lo nuestro Todo es terminado Cuidado No digas nunca que me has dejado Cuidado Por todos los besos que yo te he dado Cuando te enfadas Yo te contento, te pones triste Yo te divierto si quieres irte Yo no te dejo, yo no te dejo Mucho cuidado Con lo que dices, mucho cuidado Con lo que hablas, mucho cuidado Sin tu murmura, mucho cuidado 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 Respeta al menos Que más querido hay anda Cuidado Y aunque lo nuestro Tu se has perdido Cuidado Yo la culpita No la he tenido Cuando te enfadas Yo te contento, te pones triste Yo te divierto si quieres irte Yo no te dejo, yo no te dejo Mucho cuidado Con lo que dices, mucho cuidado Con lo que hablas, mucho cuidado Sin tu murmura, mucho cuidado Cuando te enfadas ¡Nunca una gran broma! ¡Nunca una gran broma! ¡No una gran broma! ¡Lons Free goose r 싸un! ¡Nunca una gran broma! ¡ 개 va número 17,000 y una gran broma! ¡Ay! !!! ¡Vuelen mot siluario! ¡Gracias!